Ojo a esta historia sobre un señor con barba al que intentaron cobrarle una deuda por unos servicios que no había contratado, ya que algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. Una novedosa sentencia condena a la filial en España de la multinacional Intrum a indemnizarme a mí con 600 euros por daño moral al haber tardado tres meses en comunicarme la eliminación de mis datos personales de su fichero interno de morosidad después de que los tribunales resolviesen que la deuda que llevaba años reclamándome era falsa. El titular del juzgado de primera instancia número 16 de Madrid ha resuelto que el incumplimiento de una obligación en tiempo, como en este caso es la de atender mi derecho a acceder a mis datos, da lugar a una indemnización por daño moral. El juez reconoce la angustia e inquietud que me produjo esa tardanza en facilitarme la información y apela a la obligación de indemnizar esos perjuicios establecida en el código civil. La historia se remonta a 2012. Ese año me di de baja de un paquete de servicios contratados con ONU, una teleco que después sería comprada por Vodafone. La compañía comenzó a requerirme el pago de una serie de facturas por el alta en un servicio que yo no había solicitado, varias mensualidades del mismo, una penalización por cancelarlo y otra por no devolver un equipo que nunca recibí, así como las cuotas de internet y televisión de meses posteriores a que me diera de baja. Como evidentemente pasé de pagarles esas cantidades que no les debía, los de Vodafone pusieron la reclamación de las facturas en manos de Intrum, una empresa de gestión de crédito y cobro con sede central en Suiza. Posteriormente, Intrum compró a Vodafone la inexistente deuda. Ante mi negativa a abonar cantidades que no adeudaba en absoluto, Intrum optó por ponerme una demanda judicial en julio de 2019 reclamándome nada menos que 545 euros. En enero de 2022, una sentencia desestimó en firme la reclamación advirtiendo de que no había un indicio probatorio sobre la relación contractual, ya que la empresa se había limitado a la mera aportación de facturas sobre la deuda que decía que yo mantenía con ellos. Tras mi victoria judicial, consulté a Intrum si había eliminado mis datos personales de su fichero interno de morosidad. En una conversación telefónica, un trabajador de la empresa me indicó que la deuda seguía apareciendo en su base de datos e incluso me preguntó si llamaba para abonarla. Ante esto, les envié un correo electrónico para que me dijeran por escrito si seguían catalogándome de moroso. Sin embargo, la compañía se negó a hacerlo con el argumento de que yo no les había aportado una imagen de mi DNI, pese a que yo les había enviado mi solicitud a través de un correo en el que adjuntaba un documento con mi firma electrónica. Dadas las reiteradas negativas de Intrum a aceptar esa firma electrónica como vía para acreditar mi identidad, denuncié los hechos ante la Agencia Española de Protección de Datos. Y fue después de que la agencia se dirigiese a Intrum cuando, ante el riesgo de sanción, por fin dieron respuesta a mi requerimiento para indicarme que sí, que habían procedido a borrar mis datos de su fichero y que ya no me consideraban un moroso. Pero como Intrum se demoró nada menos que tres meses para facilitarme mi derecho de acceso a mis datos personales, decidí interponer una demanda judicial para reclamar una indemnización por daño moral. Un daño derivado de la incertidumbre que durante todo ese tiempo me había provocado la empresa, que derivó en mi preocupación por la posibilidad de que facilitase mis datos personales a terceros o que volviesen a reclamarme la inexistente deuda en los tribunales y me obligasen así otra vez a darle contestación a la demanda explicando que no existía esa deuda. Mi demanda contra Intrum fue elaborada por el abogado, vicepresidente de Facua y mejor persona, Miguel Ángel Serrano. En ella se señalaba que el daño moral tiene cabida en el artículo 1902 del Código Civil. ¿Qué dice ese artículo? Pues que quien por acción u omisión causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. ¿Y cómo? Pues con una indemnización. En su sentencia, que es firme, el juez nos da la razón y fija la indemnización por daño moral en 600 euros. Y aquí estoy, esperando que Intrum me pague. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como éste y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos.